Las familias que habitan en zonas de alto riesgo deben permanecer vigilantes ante la presencia de lluvias que estarían afectando al territorio nacional con vientos a partir de lunes y lluvia para el día martes por la noche y miércoles tras la evolución del huracán Iota. Para prevenir cualquier emergencia, Protección Civil mantiene alerta roja en el municipio de Nejapa y alerta amarilla en el resto del país. La lluvia será de tipo temporal, estamos esperando que el día miércoles ya tengamos esta situación y ya todos conocemos lo que ocasiona una lluvia tipo temporal en nuestro país. Hacemos el llamado a informarse por los canales oficiales. Iota estaría afectando al territorio de Honduras y Nicaragua y se espera la presencia de lluvias para el martes y miércoles en El Salvador tipo temporal. Nuestras tierras están saturadas, esto puede ocasionar desliz de tierras, de aludes, puede botar muros, puede generar inundaciones. Asimismo, las autoridades prohibieron la pesca artesanal desde hoy hasta el jueves 19 de noviembre, ya que se mantienen mareas vivas. Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos informó que se mantienen 600 personas en 29 albergues a nivel nacional. Estamos tomando de manera anticipada, de manera planificada, no estamos improvisando, sino que estamos trabajando todas las instituciones de manera sincronizada para poder prevenir al máximo esas pérdidas que nosotros no queremos que sucedan, que son las pérdidas humanas. Y por eso, de manera anticipada, le estamos diciendo a la población que acate las disposiciones de protección civil. Protección civil ha activado todas las comisiones departamentales y municipales tras la presencia de lluvias. Asimismo, las autoridades de gobierno confirmaron que en cuanto al desarrollo de la prueba avanzo en las clases educativas a nivel nacional, se mantienen y no descartaron una suspensión si la alerta cambia a roja. Javier Ponce, Cadena Megavisión. Javier Ponce, Cadena Megavisión. ¿Quién idealismo? Javier Ponce, Cadena Megavisión. Javier Ponce, Cadenaioè, C Gracias por ver el video